En la visita no se presentaron dificultades. La comunidad dialogó de la mejor manera e igualmente la Fuerza Pública brindó todas las garantías, por lo que esperan que haya una solución formal con las partes. En su intervención, la inspectora de policía dio a conocer el protocolo que se debe seguir en estos casos. Aunque se iba con la intención de realizar la audiencia pública, se debió cancelar por la ausencia de las demás autoridades competentes. Por tal motivo, solo se realizó la visita ocular. La comunidad aglomerada le dio poder de representación a Gustavo Alfredo Ruiz, de profesión abogado y quien liderará la comisión elegida por las personas allí asentadas. Este tema viene fundamentalmente encaminado desde que, por vía de una acción popular que yo interpuse como ciudadano en el año 2009, que se tramitó ante el juzgado cuarto administrativo de la ciudad de Medellín, este juzgado ordenó al Ministerio de Defensa Nacional restituir este predio al municipio de Puerto de Río y a la Gobernación de Antioquia, quienes son sus propietarios originales. Este predio históricamente había sido adquirido por el municipio y la Gobernación de Antioquia para donárselo al Ministerio de Defensa con la finalidad de que se construyera acá la sede del batallón de servicios. Pero en el acto de la donación se dejó incorporada una condición resolutoria que consagraba que el predio, si en un término de dos años después de que había sido entregado a ellos no iniciaban las construcciones, debía devolverse. Como habían transcurrido más de 10 años y no habían iniciado las construcciones, en mi calidad de ciudadano, en el año 2009 interpusimos la acción popular y se ordenó que se devolviera el predio. A raíz de estas consideraciones, las personas que ocuparon este predio buscaron en el municipio de Puerto de Río en medio de la cantidad de abogados que existen quien los representara y alguien les manifestó que yo había sido la persona o el ciudadano que había recuperado el predio para el municipio y me buscaron para que lo representara y yo con mucho gusto he querido representarlo buscando a raíz de esta problemática social del déficit en viviendas como una alternativa sensata y sana frente a esto y entonces estamos tratando de ubicar con el municipio de Puerto de Río dentro de este bien que es un bien fiscal de los que está dentro de las características de los que pueden ser adjudicables a terceras personas, pues mirar a ver qué se puede hacer por esta comunidad porteña. Julián Maya, quien en su momento se encontraba como alcalde encargado, dio a conocer las escrituras donde está la compra del predio a la señora Ernestina Maya según resolución 739 de 1999. Ese mismo año, mediante resolución 739, se estipula la compra por parte del municipio y del departamento, predio que posteriormente fue dado al Ministerio de Defensa para realizar las construcciones del batallón de servicio. Al no cumplir las cláusulas en el año 2011, mediante la acción de tutela, se entregó de nuevo al municipio y al departamento. Estamos realizando hoy en compañía de la inspección de policía de la misma Policía Nacional y funcionarios de la Secretaría de Planeación del Fondo de Vivienda. La visita ocular del predio es como el parámetro legal que se establece cuando un predio es invadido como el que se encuentra en estos momentos. Por parte de la Administración Municipal entregamos las pruebas, que son las escrituras y el registro del predio, donde obviamente certifica que es de propiedad del municipio de Puerto Río y propiedad de la Gobernación de Antioquia. Ya la inspección de policía continuará con el proceso legal que se establece para esto y lo acorde a la norma. Asimismo, se refirió al objetivo de la conformación de la mesa de negociación entre las partes y la disposición que ha tenido la comunidad. Y lo que buscamos es las garantías de que lo que allí se trate, los compromisos que se hagan, sean viables y se puedan cumplir por parte de la Administración. Pero lo importante en estos momentos es que estamos haciendo presencia, estamos cumpliendo con los parámetros legales, estamos demostrando la propiedad del lote por parte del departamento y por parte del municipio, que es lo que nos asigna la ley. Y esperamos pues de que esto salga de la mejor manera. Se ha hablado con las personas, se nota que hay una armonía aquí dentro de las personas, han sido respetuosas con la Administración, con la Policía. Esperamos que continuemos así. No han habido agresiones por el momento y eso satisface. Eso quiere decir que hay una voluntad de negociar, hay voluntad de llegar a acuerdos positivos y pues la Administración está velando por eso, para que las cosas que aquí se hablen, los compromisos que se hagan, se cumplan de la mejor manera y que sea algo legal que el municipio pueda establecer. Otra de las personas elegidas por la comunidad para ser representados es el secretario técnico de la Mesa de Derechos Humanos del Magdalena Medio, Leonardo Ortega, quien se refirió al respecto. A nosotros lo que nos interesa como Mesa de Derechos Humanos, en este caso estoy yo como representante de la Mesa de Derechos Humanos, porque soy secretario técnico de la Mesa de Derechos Humanos del Magdalena Medio, es que a esta gente, por favor, no se le vieron los derechos, no los atarbanen, como dicen ellos coloquialmente, porque definitivamente somos ciudadanos, somos porteños, todos somos iguales, yo les digo a ellos, así como ustedes respeten la autoridad, que también a ustedes lo respeten, aquí allá han venido dos, tres veces a atarbañalos, a cortarle las cositas, vino el ejército con cuchillos y que a cortarle los plásticos, esos plásticos les valieron a ellos también, ellos están tratando de lograr imposibles, pero si lo logran, muy bueno, si no, pues hay un proceso, pero que se respete ese debido proceso, nosotros como Mesa de Derechos Humanos queremos garantizar eso, que a estas personas no se les pase por encima de los derechos humanos.